Amigos, continuamos con las entrevistas relacionadas al Puerto Rico Futurity. Raymond Morales representando a su papá, Ramón Morales, que está fuera de Puerto Rico. Presenta este próximo domingo dos buenos potros. Carlos el Cantante y Rey Yair. Primeramente, Raymond, gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por la entrevista y saludos a la fanática de Ípica. Vámonos primero con Carlos el Cantante, que debutó ganando recientemente en Gran Forma. ¿Cómo ha seguido el potro? Ha seguido muy bien después de la carrera. Obviamente, él ganó impresionantemente. Se ganó al mismo Rey Yair por más de cinco cuerpos. Él ha seguido muy bien. Él tuvo un galope largo la semana pasada y lo hizo muy bien. Lo asimiló muy bien. Ya hoy martes galopó y se encuentra en perfectas condiciones. Me imagino que aquel día, porque Rey Yair se jugó fuerte, siendo el favorito de la carrera, y Carlos el Cantante se lo ganó. ¿Esa victoria fue sorpresiva para ustedes o ustedes entendían que el potro tenía el talento para debutar ganando? No, el potro tenía habilidad. Él lo demostró en su último aviso antes de la carrera. El potro lo hizo 35. No cualquier potro te visa 35. Pero estaba debutando contra el Rey Yair que ya estaba corrido, que estaba más fiteado. Pero se lo ganó impresionante. Él le pasó en viaje, no dijo ni adiós. Y en verdad, el potro ganó muy bien. ¿Qué esperas en el clásico? Pues mira, aquí todo depende de la partida. No son potos, todo el mundo sabe lo que puede pasar en una partida. Carlos el Cantante le tocó la posición de adentro, Rey Yair sabe del último de afuera. Es cuestión de lo que pasa en el trayecto de acá de la recta lejana, que ellos se puedan acomodar en un buen punto para entrar en la recta y que den lo mejor que tengan. Se invierte en los papeles. Ahora Rey Yair va afuera, como tú mencionas, y Carlos el Cantante va adentro. Hablando de Rey Yair, siempre se juega bien, pero hasta ahora no ha podido prevalecer. Sí, no ha tenido suerte. Es un potro que no ha tenido suerte. En su debut brincó a la salida. Después le tocó el uno en su segunda salida. En su tercera carrera vino Carlos el Cantante y se lo ganó por la última de afuera. Un potro que no ha tenido suerte, pero para este clásico le hicimos unos cambios. Le cambiamos la gríngola porque Yocho en su última salida me dijo que es un potro que está inmaduro todavía, que le huye a los caballos. Pues le cerramos un poco la gríngola y le pusimos a Juan Carlos Díaz para el clásico. ¿La posición tú crees que es un factor bien importante en una posible victoria? Claro, claro. Entre menos tráfico tú tengas, menos problemas, tienes una mejor carrera. Y si todo sale bien, tenemos dos buenos por otro y tenemos chance de poder ganar este clásico. ¿Cuál tú entiendes que es el caballo que hay que derrotar? Pues mira, yo no veo aquí en esta división un caballo que sea... Obviamente Don Cheo debe ser el favorito del clásico, pero Don Cheo se ganó a Rey Yair por pescuezo y Carlos el Cantante se ganó a Rey Yair calopando. ¿Entiendes? Que esto es una división que está bien competitiva, no hay un favorito clave y de verdad que es cuestión suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!